Inglaterra, una pequeña perdió la vida mientras se encontraba jugando en un castillo inflable en la playa. La niña estaba sobre el inflable cuando éste explotó y la arrojó algunos metros. Las lesiones en la menor fueron graves y se reportó perdió la vida de un paro cardíaco. Niña pierde la vida tras ser arrojada por explosión en brincolín. Foto ilustrativa, PXG, los testigos dieron a conocer que el juego explotó e impulsó a la niña a 20 pies del lugar, informó The Guardian. After two horrific tragedies, government need to look at update of regulations and inspection regime and consider a temporary ban on bombs and castles in public areas until we can be sure that they are safe. 1 de julio de 2018 Para médicos le realizaron respiración cardiopulmonar a la pequeña, sin embargo, los esfuerzos no resultaron exitosos, reveló personal del Servicio de Ambulancia del Este de Inglaterra. Even if we will be discussing this today in Parliament and think that there should be a product recall until we know what caused yesterday's tragic death. Parents and children have a rights to no one to expect safety from children's play equipment. En ttps2.com.arra.t.co.43.dnur4rnn, tangamdebonair, arroba tangam, 2 de julio de 2018 Continúan las investigaciones sobre el desafortunado incidente y se están pidiendo mayores medidas de seguridad en este tipo de juegos. En esta nota, Inglaterra brincolín explosión niña.